La mente anda con la cabeza abajo, y como está, ay hermano, más o menos, regular tres cuartos, mirando siempre al piso, porque de pronto cometieron un error, porque de pronto fracasaron en la vida, porque de pronto hicieron algo que no tenían que haber hecho, y han escuchado la voz del enemigo que les dice, acostúmbrate porque así es que vas a estar el resto de tu vida, acostúmbrate porque así es que vas a vivir por el resto de tu vida, en esta noche yo estoy aquí para decirte que tú tienes la capacidad, tú tienes el poder a través de la palabra de pararte en esta noche, reconocer tu error, y decirle a Satanás el diablo, ¿sabes qué? Mírame bien Satanás, porque hasta hoy seré un fracasado, porque hasta hoy seguiré en esta situación, ¡ya basta! ¿Qué es suficiente? Dios no nos creó para fracasar, Dios no nos diseñó para fracasar, ¿cuál es el hecho de que Dios muchas veces permite los fracasos en nuestra vida? En que nosotros nos creemos autosuficientes y pensamos que nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos sin que Dios esté en nuestras vidas, y es allí cuando Dios permite ciertos fracasos en nuestra vida para que nosotros podamos entender que sin Él no podemos vivir, que sin Él no podemos estar, que sin la ayuda de Él vamos a ser uno con nadie, que sin la ayuda de Él vamos a desenfrenarnos y vamos a comenzar a hacer cosas que no convienen, hacer cosas malas en nuestra vida. Por eso Dios permite muchas ocasiones, que te caiga, que te resbale, que te deje un tropezón, que te vayas de nariz, para que puedas entender que es Dios en tu vida, el que te sostiene, el que te levanta, el que te ayuda, el que te da fuerza, el que no te abandona, el que no te deja, el que siempre está allí, el que siempre te sostiene, el que siempre te levanta. Jesús en cierta ocasión dice la Biblia que va al lago de Genesael, lugares concurridos allá en Jerusalén, en Israel, y la multitud dice la Biblia que se agolpaba para escuchar a un maestro, se agolpaba para escuchar la palabra, porque la gente tenía hambre, tenía sed de la palabra de Dios, como en nuestros días. Ustedes hacen todo lo posible, yo me doy cuenta de la gente, amén. Por ejemplo, usted está aquí en esta noche porque usted dijo, yo voy a alabar a Dios, yo voy a glorificar. No importa la lluvia, no importa la tempestad, no importa que haya un agujero en la iglesia, yo voy a alabar a Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios hizo en esta noche? Dios recompensó la asistencia que usted tuvo para con la casa de Dios en esta noche. Dios recompensó la fidelidad que usted tuvo para con su casa en esta noche. Le regaló de su presencia, su presencia se regaló, su presencia se glorificó en esta noche, que lavó su vida, lavó su alma, libró su vida de donde estaba, de ese lodo se la consiguió. Dios lo recompensó en esta noche, Dios lo está recompensando en esta noche. Y la Biblia dice que habían dos barcas, esas dos barcas estaban vacías. ¿Por qué? Porque los pescadores de aquellas barcas estaban ahora en tierra. ¿Qué estaban haciendo? Que estaban lavando sus redes. Las redes se lavaban cuando ya los pescadores terminaban su faena, terminaban su trabajo. No antes, sino ya cuando terminaban de pescar. Es que los pescadores lavaban sus redes para luego envolverlas, guardarlas y poder irse a su casa. Ahora Jesús llega y Él ve que hay dos barcas que están vacías. Y mira aquella barca que estaba Pedro, la que era de Pedro. Y le dice, ¿sabes qué? Puedes hacerme a un lado la barca, a un poco más afuera. Y la Biblia dice que Pedro hace afuera la barca, para que Jesús pueda desde la barca comenzar a enseñarle a las multitudes que se agolpaban y que lo seguían. Pero cuando después ya que Jesús termina de predicar, Jesús le dice una palabra a Pedro. Y le dice, ponga mar adentro y echad vuestras redes. En el verso número 5 dice. En el verso número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a quién? A Simón. Ponga mar adentro y echad vuestras redes para pecar. Pero sorpresivamente, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Perdón. La respuesta de Pedro es, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La palabra trabajar en el original griego significa, que significa, hemos trabajado toda la noche sin descanso hasta saturarnos. Lo que Pedro le está diciendo es, maestro, tú no has estado aquí toda la noche. Si tú hubieses estado aquí toda la noche, te hubieses dado cuenta de cómo nosotros pescamos, cómo nosotros trabajamos. Pero antes de eso, lo primero que nosotros vemos es un mandato sin sentido de parte de Jesús y sin lógica alguna. Lo primero que vemos es un mandato sin sentido y sin lógica. Porque hay cosas que para nosotros los seres humanos, que Dios, hay cosas que Dios nos pide y cosas que Dios hace. Para nosotros los seres humanos no tienen ni sentido ni tienen lógica. Tratamos de encontrarle sentido y tratamos de encontrarle la lógica y no la vamos a encontrar humanamente. Jesús le dice, ponga mal adentro y echad vuestra red. Algo sin sentido, ¿por qué razón? Porque se suponía que para pescar se necesitaba. Se suponía que Pedro era un profesional en el área de la pesca y que nadie podía venirle a enseñar a él. Porque, imagínese ahora, el hijo de un carpintero, un carpintero, le está diciendo, ponga mal adentro y echad vuestra red. Lo veo como asustado, no sé si en la lluvia. No sé si están asustados, si están dormidos con los ojos abiertos. No es que están dormidos con los ojos abiertos, no. Muévalo, déjate un golpeado, muévalo al que está a su lado. Muévalo, déjate un golpeado, muévalo al que está a su lado. Lo primero que vemos es un mandato sin sentido y sin lógica. Un mandato sin sentido y un mandato sin lógica. Se supone que Pedro era un profesional. Jesús le dice, ponga mal adentro y echad vuestra red para pescar. Se supone que Pedro era profesional, ¿sí o no? Pedro era profesional en la pesca o no era profesional en la pesca. Era profesional en la pesca. El tipo sabía lo que hacía. Y si no había pescado en la noche, ¿cómo es que ahora este carpintero viene a decirme que voy a quemar adentro estando en pleno día? No es suficiente con la burla de la gente que me ven llegar y que de pronto no he pescado nada. Ahora este me dice que en pleno día yo regrese y que tire la red y que voy a pescar. ¿De qué se trata esto? ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos dice que hagamos cosas y nosotros no le encontramos lógica a lo que Dios nos dice? Dios nos dice, perdona a tu hermano. No, Señor, ¿cómo vas a creer? Eso no es para mí. Tengo que recibir palabras proféticas, Dios. Revelación en sueños. No tiene lógica, no tiene sentido para mí eso, Dios. Cosas sin sentido. Cosas como las de Dios, como las de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Yo quiero que me des a Isaac, tu hijo, a tu único hijo. Yo quiero que tú lo lleves al monte y que allá me lo sacrifiques a mí. Cosas sin sentido. Pero Dios tuvo que pedirle eso a Abraham para que Abraham se constituya como el hombre más grande de toda la historia que ha tenido fe. Dios le dice a la mano, capitán del ejército de Siria, un hombre grande, un hombre poderoso, pero estaba lleno de lepra. Dios le dice a través del profeta Eliseo. Dios le dice, ¿sabes qué? Dile, este hombre le manda a decir con el ciervo Quiesi, anda a lavarte al río Jordán y zambúllate ahí y échate ahí siete veces. No hay río, no hay río más limpio acá en Damasco que me manda al Jordán. Agua sucia, agua cochosa. Cosas sin sentido a veces Dios pide. Cosas que no tienen lógica alguna para nuestro razonamiento humano. Y es que Dios nos va a pedir esa, nos va a hacer pasar por esas cosas. Como le hizo pasar a Pedro. Nos va a hacer mandatos que para nuestro razonamiento humano no van a tener sentido y no van a tener lógica absoluta en la vida. Llegan diez leprosos delante de Jesús y Él no les dice, a ver, quedan sanos. Él les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y la Biblia dice que en el camino esos diez leprosos fueron sanados. Cosas como las que Dios, Jesús le dice a un hombre que estaba ciego, escupe en tierra, hace lodo y le pone los ojos. Y le dice, ve y lávate en el estanque de silo.